buenos días me acabo de levantar ahora mismo chico me acabo de levantar y quiero ser para decir que hoy voy a hacer el primer vídeo de lo que es el día al día bueno día a día no de lo que esos vídeos son muy difíciles pero bueno para que para que tengo yo no mi cambio está muy reducido en fin me acabo de levantar justo ahora como podéis observar justo ahora y voy a contar lo que es el halloween en guine ecuatorial hoy es sábado vale hoy es sábado día 4 de noviembre y básicamente en guine ecuatorial pasa que como el halloween es el día 31 en todos los países creo yo en el mundo y tal en guine se celebra los sábados cuando aquello entre semana y tal porque quieren hacer fiestas en la noche y yo voy a hacer ver cómo se pasa eso en guine ecuatorial da igual donde esté latinoamérica en europa etcétera y tal vale así que este es el vídeo voy a contar el día a día desde la mañana hasta la noche ahora estoy hablando aquí son las 8 y son las 8 y 36 y ya os contaré voy a llevar hasta la madrugada dentro vídeo y básicamente estoy aquí en la calle esperando a que me vengan a recoger pero la persona no está llegando no está llegando para nada no está llegando no está llegando para irme a x lugar que no voy a mencionar aquí pero tampoco quiero hablar mucho no dale like suscríbete y al final del vídeo pero un comentario ahí vale no estoy pidiendo estoy obligando a ser muy corrupto vale rápidamente 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 el like el like el like suscríbete al canal si no estás suscrito si es la primera vez que lo estás viendo un vídeo mío y tal vale suscríbete y no voy a hablar mucho aquí esperando a la persona que no está llegando cuando llegue le voy a chear un poco por llegar tarde acaba de llegar justo ahora y nos vemos como se iba diciendo y la cosa está así que mira estamos haciendo el vídeo de lo que es el halloween en guinepatorial buenas estoy en el coche ya quiero mi a equis lugar que no quiero mencionar y bueno eso eso qué tal todo bien todo bien cómo va el día estoy haciendo donde estoy haciendo un vídeo de lo que es halloween en guinepatorial ya sabes que hoy sí que se va a celebrar en las discotecas voy a hacer un vídeo completo que tengo que subir el domingo él es cliente no es mi hermano no 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 más cara porque según escucho hoy soy representador de un programa bueno en una fiesta de halloween en una puerta y quiero comprar quiero comprar lo que es una máscara no porque chicos si no compro buenas vendéis ¿Vendéis máscara? Buenas ¿Vendéis máscara? Ahí Es que son chinos Tampoco quiero comprar bocado Estoy para Os muestro Lo que hay es esto ¿Dónde hay máscara? Ahí, ahí Ahí? Sí Ah, vale A ver ¿Cuánto? Mil ¿Mil? ¿No hay de 500? ¿500? Sí, algo No hay No hay Algo muy simple Aunque solo para ojos No, ese es el mil Ese es el mil Ese es el mil Chicos Todo caro wey La verdad Gastar mil a la mimo aquí Con ese paede Joder Dios mío de mi alma Vin paedi Cada semana mi fac Y comprar algo de mil a la mimo es Cacho vendeo Nada, nada, nada Voy a comprar la tabla De nada, nada ¿Cómo? ¿Qué? Papu Buenas Ese es mi amigo De los chinos Se llama Papu ¿Cómo va? Todo bien Él no va a mirar máscaras Hay que quiero una máscara de 500 Eso no es 500 Eso de aquí Sí, eso es 500 ¿No hay otra clase de chico Es de chica? No De chico no queda Solo de chica Aquí va algo de 500 Una mascarita de 500 Una mascarita de 500 Y ese es mil ¿No? Sí Chicos, ese es caro wey Lo que estamos tratando Aquí va algo de 500 Y los chicos no pueden vestir esto ¿No? Creo que eso es para cosas de fiesta, de carnaval Algo Sí, eso es lo que quiero Vale Creo que ese sí que El chico puede vestirse eso para quita El chico puede vestirse ¿No? Sí A ver, enseña Espero que no me vayan a hablar ahí Nada de eso Si el chico lo puede vestir Pues lo puede vestir Solo se puede sacar esas flores Que están aquí Esas flores Yo no saco nada No puedes sacar Ya está Ya está Bueno, aquí está mi disfraz De Halloween De lo que es Halloween en Guinea Yo no me los celebro Solo sé que hago fiesta Y ambiente A ver, dame ¿Cuántos colores? No, solo quiero uno para mí No, no quiero Ok No, solo me hacen Tengo un plato ¿Quieres hablar? ¿Qué? No se están usando No hay un plato Lo tengo No, como no No, no No, no No, no No lo tienen Eso es lo que voy a poner El chico Lo que quise Para la vuelta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No O uno No, no. Yo sé dentro... Quiero platos así un poco así. Un poco así, un poco así. Y cómo van a hacer eso, Nadia. Eso es mil. Eso es una factura que hay que dar entre tu hijo y Móstoles. Dile que ni a cuatro días, eh. Afón. Muchas gracias. ¿Estás viniendo? Sí. Bueno. Ya me estoy yendo de nuevo al coche. Tengo que ir a este lugar. Y creo que aquí voy a contar el video hasta más tarde porque no debéis saber dónde yo me voy. Ahí es. Un secreto de secreto. Muchas gracias por esperar. No, no, no. No, 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 no. Adi, man, durmó todo su amo. Ay... Chico. Hoy es un buen día al paisaje. Ambiente, ambiente. Así es. O sea. ¿Tiene que estar ahí? ¿Cómo tees? ¿Qué? ¿Cómo me dijeron? ¿Hola? Por favor, الشon法o. ¿Para qué está? Paso siempre acá. ¿No? Mira, claro. El mejor equipo del mundo. ¿Qué? No. ¿Has cause ba интересно? ¡Ciahango eh! ¡Vale! ¡Buen día! Hasta la tarde. Te aviso. Bueno chicos ya hemos llegado y cortaré el video en 3, 2, no, esperes. Antes de cortar el video vamos a ver. Pero cuando voy a empezar de grabar será que ya estoy dando inicio a lo que es a lo que es el Halloween en Guinea Ecuatorial. Sí que ya di inicio la mano, compré la máscara y lo otro, sí, pero no es todo. Ya veréis que es el Halloween de Guinea Ecuatorial. Ahora mismo voy a cortar el video como se iba diciendo y me saliera de grabar justo cuando estoy yéndome a la fiesta de supuestamente la fiesta de Guinea Ecuatorial. Hoy no se duerme. Buenas. Chao. Ahora mismo estamos yéndonos a lo que es la fiesta de Halloween en Euphoria. Estoy con mis amigos Los Gays Up. Saluda. Saluda. Si no puedes ir, avísense. Vale, no empeces a filmar. En fin. Voy a mover la cámara para que veáis. Os voy a mostrar a los chicos de Latinoamérica estados siguiendo, que no sepan cómo está. Dijon. Que no sepan cómo es Guinea Ecuatorial. En cuanto a Halloween, pues hoy es el día. Día 4. Halloween es que ya 31, pero lo hacen el día 4 porque cae en un zapato. Para hacer cosas igualitarios. O sea, postureo. Para mí. Yo no lo celebo ni ellos. Vamos para... En fin. Estamos yéndonos a Euphoria antes. Primera parada. Luego... Triple A. Si Dios quiere. Y al final, Candy Sky. No hay publicidad para ellos. Hay que saber que ahí se mueve. Así que... Buen día. Y... Disfruten del video. Easy. ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Mi nombre... Mi nombre... Mi nombre... Mi nombre... Mi nombre... Mi nombre... Quasi tiene... En fin. Seguimos. Estamos aquí... Estoy... No no no... Voy a hacer la historia de la octubre. No no no. ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Aquí está! 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 te dejo aún falta el sky bueno, estamos en otro sitio pero suscribas al canal mientras tanto a ver si Gabba va a ir por allá me voy despidiendo por si, si veis más excedas porque me voy a hacer algo aquí aquí está el otro brother el otro está adelante saluda a la cámara di algo, di algo está acá si te dejo si te dejo si te dejo bueno chicos, suscríbete al canal más importante de tu vida y, perdón por lo que voy a decir pero, suscríbete al canal adiós adiós las gales en fin, estamos allá amén si no se olvide el día solo por la noche y va de negro asesino voy a ser al dente en el cuadro en fin seguimos aquí y 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